Salamanca nunca olvida a Unamuno, 83 años después su vida y su pensamiento siguen más presentes que nunca, lo que demuestra cada año el homenaje institucional del Ayuntamiento. Así van contribuyendo obras como la película Mientras dure la guerra. Su director era hoy el responsable de efectuar el homenaje en una ciudad que ya siente como propia. Yo he encantado de volver a la ciudad porque es verdad que la ciudad se portó con nosotros estupendamente, tanto a nivel de gobierno, ayuntamiento, como la gente. Yo recuerdo la gente que nos animaba después de cada día de rodaje y que escuchaba respetuosa el rodaje, fue increíble. Además del homenaje institucional, también otro popular organizado junto a su nicho en el cementerio, un acto que cada año va a más y que insiste en la vigencia de su pensamiento. Porque está muy actual, porque es un pensamiento muy actual, es un pensamiento al día. Es que hay montones de ensayos, hay montones de discursos que están totalmente al día, son actualizados total y eso es lo que tiene. Un amuno siempre en el corazón y la memoria de toda la ciudad.